Que bien se ve, que bien se ve Ayer me dijo un abuelo que no hacen falta espejuelos para ver Que bien se ve, dígame usted Que bien se ve, mira y si pudiera clonar esa modena Yo quiero una, una docena Ella está, fenomenal Aprovecha y, mírala, cómo camina, qué linda es De dónde es, tírala, uno alucina, qué linda es Cuando la ven, mira y está cortada en cualquier revista El ideal de mujer, mira la, qué bonita está, qué linda Ella es mi bombón, bombón, bombón Ella es mi caramelo, caramelo, caramelo Ella tiene azúcar, como dijo Celia En su cuerpo entero, en todo su cuerpo Ella es mi bombón, ella es mi bombón Es mi caramelo, requete bueno Ella tiene azúcar, azúquita pa'l café En su cuerpo entero, es lo que quiero